Cámbiate a la red número uno en cobertura cuatro G con un plan post pago ahora de cincuenta y cinco gigas al mismo precio, más redes y minutos incluidos. Llama numeral cuatrocientos y pide el tuyo. Términos y condiciones en claro punto com punto com. Prepárate para un sale con precios de otro planeta en tres, dos, uno. Es momento de explorar un universo lleno de descuentos, shows, actividades, premios y mucho más. Te esperamos en Fontanar Centro Comercial kilómetro dos punto cinco vía Chía Cajicá. Nuestra tripulación cuenta contigo. Para ti, Fontanar. Señorita, tráigame las notas de la junta del año pasado, pero rápido. Doctor, doctor, las tiene a la mano en su de Smart Notebook, la libreta inteligente. Ah, por supuesto, ya las encontré. De Smart Notebook, nos reinventamos la manera de tomar notas. Escriba, digitalice, comparta y busque fácilmente. Encuéntrela en la libreta inteligente punto com. Que las vacaciones sean lo que más te gusta. Ven al Centro Comercial Plaza Claro y disfruta de tu película favorita en Cinépolis VIP. Salta sin parar en Skyzone y prueba algo delicioso en la plazoleta de comidas. Te esperamos en la avenida sesenta y ocho con avenida La Esperanza. Centro Comercial Plaza Claro, el lugar donde lo puedes todo. Pedalea por tu sueño de tener vehículo propio. Esta es una nueva etapa en tu vida por cumplir. Adquiere tu camioneta Tracker junto a nosotros sin entidades bancarias. Chevy Plan. Presente en el Tour de Francia. Chevy Plan. Juntos movemos tus sueños. Conoce más en triple W punto Chevy Plan punto com punto com. Chevy Plan S. A. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Cipres de la Florida. Con la mejor ubicación en el barrio Gran Granada. Apartamentos pensados para toda la familia. Con áreas desde sesenta y siete a ciento siete metros cuadrados con plazo de hasta veintiséis meses. Más información en Prodesa punto com. Pregúntanos por el bono de veinte millones de pesos al tres veintiuno tres sesenta y ocho treinta y cinco cincuenta y nueve. Prodesa contigo a donde quieres llegar. Coliseo Live presenta dos grandes conciertos de apertura. Viernes doce de agosto. Mark Anthony interpretando sus grandes éxitos. Sábado trece de agosto. Cristian Lodal. El más grande de la música popular mexicana. Entradas en taquillalive punto com. Una producción de CMN Events. Aprovecha los últimos días de esta promoción. Solo en Syncromotors y llévate tu Renault Kuit fase dos. De cuarenta y seis millones nuevecientos noventa mil pesos con polis a todo riesgo por un año gratis y mucho más. Ven y no te pierdas esta oferta exclusiva. Estamos en Syncromotors en la calle cuarenta y siete, número nueve cuarenta y tres esquina. O llámanos al tres doce tres treinta y nueve cincuenta y dos cincuenta y dos. Regresa. Megalán. Music Fest. Con Raúl Alejandro. Aceleras dos mil. Nicky Jam. No te voy a negar. Rayan Castro. Blessed. B.L. Piso veintiuno. Manuel Turizo. Timo. Pusa. Víctor Cárdenas. Y muchos más. Boletería disponible desde el veintinueve de julio en tu boleta. Megalán. Music Fest. Nadie cuida tu pelo como el nuevo Elviv. Ahora con ingredientes revolucionarios como el ácido y alurónico. Elviv cuida el planeta con sus botellas cien por ciento reciclables y recicladas. Acércate a la plazoleta del centro comercial Centro Suba el próximo veintisiete de julio y prueba los productos totalmente gratis. Además, por la compra de dos productos del Fit, reclama un obsequio gratis. Nadie cuida tu pelo como el nuevo Elviv de L'Oreal París. Última llamada de abordaje a los pasajeros con destino a las mejores vacaciones de su vida. Es hora de ganar. A lista maletas y gana con Centro Mayor. Por compras iguales o superiores a cien mil pesos, recibe una boleta para participar por uno de nuestros dos bonos viajeros por diez millones de pesos cada uno. O una de nuestras cinco tarjetas de regalo cargadas con diez millones de pesos cada una. Aterriza el sueño de viajar con Centro Mayor, el centro comercial de las grandes emociones. Consulta términos y condiciones. Autoriza lotería de Bogotá. Grandes emociones para todos. Estás buscando empleo, visita las agencias de empleo con subsidio y accede sin costo a todos los servicios en Teusaquillo, Suba o Soacha. Ubica más puntos e inicia tu ruta de empleo en www.agenciadeempleocallsubsidio.com. Ahí te conectamos con las oportunidades laborales. Con subsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado, super subsidio. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, esto que es diferente a tus comidas, propone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Con Clarotec disfrutas un universo de tecnología para tener tu vida conectada. Compra el vivo Y53S con un super precio de aniversario y llévalo veinticuatro fotos de setenta y un mil ochocientos setenta y un pesos en tu factura por ser cliente pospago. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral cuatrocientos. Válido del dieciséis al treinta y uno de julio dos mil veintidós. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Prepárate para un sale con precios de otro planeta. En tres, dos, uno. Es momento de explorar un universo lleno de descuentos, shows, actividades, premios y mucho más. Te esperamos en Fontanar, Centro Comercial, kilómetro dos punto cinco, vía Chía Cajicá. Nuestra tripulación cuenta contigo. Para ti, Fontanar. Me va a rayar el carro, ¿o qué? Hombre, tenía que ser. Tú ya sabes cómo son. Ahí están pintados. ¿Siempre te montas en este bus? ¿Estás enojadito? ¿Te se lo buscó? ¿Qué manda a vestirse así tan rico? ¿Y de qué hacen mirar a Andrés? Pues Andrés lo hacen mirar por bonito porque inteligente. No, claramente no es. Estás casado y tienes hijos. Estamos buscando otro perfil. Gracias por venir. No hay un sexo débil. Hay fuertes prejuicios. Una campaña de RCN. Señorita, tráigame las notas de la junta del año pasado, pero rápido. Doctor, doctor, las tiene a la mano en su The Smart Notebook, la libreta inteligente. Ah, por supuesto, ya las encontré. The Smart Notebook. Nos reinventamos la manera de tomar notas. Escriba, digitalice, comparta y busque fácilmente. Encuéntrela en la libreta inteligente punto com. Es momento de dar un paso a la innovación. Es hora de estrenar un Hyundai HB20 en la FM Son Las. Tres de la tarde, cincuenta y nueve minutos. Nos encanta vivir al mejor estilo de nuestra marca. Da un paso a la innovación con la línea HB20 de Hyundai. Ediciones Getz, Accent o Gravity. Ya disponibles en año modelo dos mil veintitrés. Conéctate con la audacia de vivir sin límites. Estrenar es lo mejor, pero estrenar un Hyundai modelo dos mil veintitrés es increíble. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Águila Roja. Seamos amigos. Yo soy Águila Roja. Colombia y el mundo en sesenta segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. Transmilenio ha reiterado que vuelve a ser obligatorio el uso del tapabocas en el transporte público y en las estaciones de transporte masivo por parte de personas mayores de dos años. La Unión Europea tendrá un evento online enfocado en becas para las y los colombianos. Nuestro país es el séptimo en el mundo con más becados para hacer maestrías y el tercero en toda América Latina. Por eso la Unión Europea invita a que este viernes veintinueve y el sábado treinta de julio se conecten a Eurooportunidades dos mil veintidós. Para registrarse deben seguir las redes sociales de la Unión Europea en Colombia, arroba UE en Colombia. En internacionales la nueva caravana de más de cuatro mil migrantes desde el sur mexicano instaló un campamento improvisado fuera del centro de atención al tránsito fronterizo de auxilia para presionar por una solución migratoria. Y en los deportes la audiencia de Barcelona juzgará del diecisiete al treinta y uno de octubre el caso Neymar, por el que se sentarán en el banquillo el internacional brasileño, actualmente en el Paris Saint-Germain, sus padres y los expresidentes del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu y Sandro Rosel, por irregularidades en su fichaje en dos mil trece. Colombia y el mundo en sesenta segundos FM. La FM Bogotá noventa y cuatro punto nueve FM. La FM siempre veinticuatro horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Señor, aquí le traje la talla S y una L por si acaso. Descargue la nueva app Bolívar conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá noventa y cuatro punto nueve FM. La FM Bogotá noventa y cuatro punto nueve FM.